Bueno, estoy yendo camino al monte, al bosque y bueno, me detuve acá, mantículo de basura por todos lados hay y bueno, vi unas calabazas acá unos zapallos que están bastante estropeados por el sol parece tienen algunos frutitos por ahí está un poco... planta la veo medio como debilitada a ver, si vemos alguna otra calabaza más por ahí ahí están, súper quemadas, varias hojas no veo frutos estas son calabazas o zapallos guachos se les dice guachos porque la gente trae basura acá y bueno, en esa basura vienen semillas y es como que tiran en cualquier lado y crecen en cualquier lado estas plantas por esas semillas que traen dentro de la basura miren, acá hay un mini zapallo anco ahí también, y acá hay otro unas miniaturas, plagado está miren, por allá hay otra a ver si paso por acá y no me pica acá continuamos, miren más zapallitos anco voy a pasar por acá a ver si no me salto una víbora encima miren justo ahí tenemos la casa de un saltamontes una araña está tejiendo tela y lo envolvió por completo miren lo que acabamos de ver cómo trabaja esa araña increíble está gordísima debe estar llena de huevos no sé si la enfoqué bien pero bueno, ahí quedó el saltamontes envuelto por la tela de araña qué rápido que trabajó bueno, continuamos que yo iba a mostrarles voy a tratar de no desarmarle la la tela de araña que acá continúa la calabaza acá ya han han sido comidos algunos frutos mordisqueados por las ratas tal vez porque acá proliferan las ratas en estos basurales qué manera de haber insectos ahí tenemos una chinche me parece que es acá tenemos otro fruto que también está parecía que había cuajado pero está carcomido ahí allá tenemos una uña de diablo que es muy parecida a una calabaza tiene su parecido y bueno continuamos caminando por estos basurales hasta llegar al monte voy a enfocar de nuevo la araña porque no sé si salió bien en la secuencia anterior no sé, esta cámara no enfoca bien a los insectos está gigante esa esa araña debe estar llena de huevos me parece que esta araña es inofensiva o sea su picadura no hace no hace daño al ser humano sigamos acá ha sido un poco más de calabaza a ver si detectamos más frutos no creo está bastante golpeada por el sol de manera de ver saltamontes hay muchos bichos por el calor a ver no, todas minis calabacitas zapallo anco esto y ahí continúa más para allá también bueno, continuamos la gartija ya se escondeó seguro son muy huirizas estaba caminando por el asfalto por acá están las calabazas que vimos alguna vez en los videos atrás vamos a meternos a revisar a ver si todavía están vivas las plantas aunque estas plantas están bajo los árboles están protegidas vamos a ver acá en el tiradero hay una planta esta seguro la han traído de algún de algún jardín o algo y ha prendido acá esta da una flor una campanilla violeta azul o algo así después me voy a llevar un gajo hay dos plantas a ver o es una dividida en dos me voy a llevar porque esta es ornamental y está muy buena para para los jardines no me acuerdo cómo se llama es más no sé cómo se llama pero la he visto en los jardines y es muy linda jardines costeros de río de la costa del río también proliferan estas y son hermosas bueno acá estamos llegando donde estaban las calabazas ha crecido mucho el yuyo no no las estoy viendo un yuyo terrible bueno acá hay dos achiras dos o tres esta planta es muy linda es muy ornamental la planta crece da sus flores sus semillas esas semillas caen en la tierra y vuelven a salir plantas y la planta en sí se muere se muere después de haber largado sus semillas el bulbo de esta planta que es la raíz es comestible según he escuchado por ahí y ahora no he traído un cuchillo como para sacar algún bulbo y verlo pero bueno ya tienen ese dato achiras no las encuentro se las ha comido el yuyerío pero bueno les muestro acá esta hoja que es de un árbol de paraíso ahí tiene sus ramas este es un paraíso sombrilla una variedad de paraíso no es el grandote ese que crece el tronco grueso y salen sus ramas no este es sombrilla crecen más varas así desde el suelo ven todas varas y esa es la hoja se la vuelvo a mostrar tiene una flor una flor preciosa y aromática que uff perfuma todo donde perfuma todo alrededor bueno vamos sin pegar las calabazas que se las comió la espesura acá encontré la calabaza pero se la está comiendo el yuyerío está en una lucha ahí con los yuyos miren como se prende de las hojas de este que se llama esta hoja larga es sorgo de alepo y bueno ahí están en su lucha voy a ver si tiene alguna calabaza no creo está muy 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 desahogada por los yuyos que siga su competencia a ver quién gana buena suerte good luck estos son todos descartes de los muchachos que juntan desodorantes tubos de desodorante aluminio bueno vienen a esta zona a limpiar los tubos y bueno dejan todos estos desperdicios acá y bueno que va a ser más mugre sobre la mugre llegamos esta que está acá se llama hierba carnicera si no me equivoco esta es creo que es buena para el estómago se le pone al mate se puede hacer una infusión también creo que es esta no estoy muy seguro pero bueno ya investigaremos y seguiremos llenando nuestra biblioteca de datos para todos aquellos que quieren aprender hierba carnicera busquemos más información y acá tenemos la chile en flor que les quería mostrar esta es la planta ornamental que les digo ahí está la flor hermosa esta larga las semillas y se siembra solita después la planta muere el bulbo perdón el bulbo de esta es comestible según me han dicho el bulbo que se forma ahí en la raíz acá hay una pequeña una pequeña vigorosa con toda la vida por delante achiras el achiral lo que les digo de ahí de la uña de diablo ven esta es una plantita de uña de diablo es muy muy parecida a las calabazas será de la familia miren ahí tiene un bicho un bicho verde a ver si se logra apreciar si se logra ver perdón se logra apreciar bicho verde esos bichos se comen son comestibles y largan un olor bastante como para ahuyentar a los depredadores pero es comestible los mexicanos son muy asidos a comer este tipo de bicho con tortillas es una chinche que acá le llamamos le llamamos bicho verde en esta zona ojalá ahí lo haya podido enfocar tenemos una bolsa de red para las latitas o para hacer protecciones solares para las plantas buenísimo bolsa de red voy a mostrar esta planta que tiene como unas bolitas no sé cómo se llama pero cuando éramos niños con mis amigos mis hermanitos jugábamos a tirarnos estos pero hacíamos así miren les muestro estas bolitas nos tirábamos unos a otros y bueno vieron las risotadas continuas jaja y acá tenemos nuestra bosta de caballo para la huerta genial ahí vengo por un camino y quiero meterme quiero meterme al monte pero hace tanto calor que yo creo que voy a salir con dos o tres víboras enredadas en las patas no da para eso estoy buscando un claro ahí tal vez me meto ahí porque quiero ir al bosque que está allá atrás allá aquí que dicen ustedes me animo o no vamos con cuidado vamos encima están estas pinchudas acá que yo ya les mostré en otro video que sirven para hacer para hacer fibras naturales hecha a guarda bueno vamos a entrar que sea lo que Dios quiera andan saltando resaltando los saltamontes uy miren esa es grandota me voy a rayar entero las piernas encima vine de bermuda bueno todo sea por ustedes ahí vamos uy está lleno ha caído un árbol voy a tener que pasar por abajo o por arriba ay me repinché mal listo ahí está lleno de estas espinas mala idea haber venido de bermuda porque hay una sombra que está espectacular fresca bueno pero hay un truquito para pasar por estas uno si puede las puede pisar ahí las pisa ahí ahí y pasa destructor de naturaleza del vago uy está lleno me parece que no voy a llegar al bosque ese ¿qué estás haciendo? en el medio del monte nene se te van a enredar las víboras en las patas esta planta yo no sé cómo se llama pero me atrae porque es como blanquita y tiene tiene un aroma como a limonado ¿será comestible? como para infusión o medicinal debe ser es muy parecida muy muy parecida al romero miren ahora me voy a acercar a la base para que vean es muy muy parecida al romero muy hay un huevo es un huevito parece un huevito es muy parecido a los huevos de mantis religiosa será un pariente de la mantis un tío un abuelo vaya a saber el que sepa que me lo ponga en los comentarios ahí está todavía al final retorné al camino porque me pinché entero y ya me pican todas las piernas es como que no creo que sean picaduras son pinchaduras y bueno uno como transpira esa sal esa sal que uno saca con la transpiración bueno hace que ardan ardan las heridas las pinchaduras pero miren que gente mugrienta en el medio del monte miren por favor tenemos que convivir con esta porquería bueno la mayoría se va a biodegradar porque es madera pero bueno hay plástico y hay goma ahí hay un tarro que me puedo llevar para macetón tened cuidado porque abajo de esto se esconden las víboras bueno la mayoría se va a biodegradar y lo que no no bueno vamos a retornar al camino te decía que voy que retorne al camino porque por donde iba había mucha espina voy a ver encontrar una zona voy a tratar de buscar para encontrar una zona más más accesible para poder llegar al bosque que está ahí atrás miren las nubes que preciosura ¿no? aquí como notarán los pastitos como se mueven sopla una brisa cuando sopla brisa está más agradable el clima porque si no hace un calor sí un solo calor uno hay un pájaro cantando ahí nunca había escuchado ese canto parece que estoy cerca del nido ¿me escuchan? voy a hacer un zoom ahí lo responde otro allá hay uno ahí y el otro le responde por allá ¿qué pájaro será? ahí lo tengo más cerca pero no lo veo ahí voló ahí está en el espinillo debe tener el nido por acá ese fue mi pájaro un pájaro guía porque me hizo meter acá y los pastitos están más cortos miren esta es un malvavisco grande ahí está lo que queda de la flor yo he usado esto porque es una hoja muy suave en el monte de papel higiénico es muy suave tiene una textura algodonosa y por supuesto y por supuesto las hojas que yo he usado son más grandes gigantes tres o cuatro veces más grandes que mi mano porque estos crecen grandísimos el papel higiénico del monte malvavisco grande ahí lo voy siguiendo al pájaro me voy a meter al bosque ese bosque de aguaribáis más papel higiénico del monte malvavisco grande están súper achicharradas las hojas achicharradas no están como caídas así para que esto es una defensa que tiene la planta ante la radiación solar se achica un poco se reduce de superficie para que el sol no le haga tanto daño después de noche o a la mañana cuando no le da el sol esto se pone rozagante sigamos aquí continúo pero están muy muy altos los los sorgos de Alepo y esto también que no sé qué es el sorgo de Alepo es este este es el sorgo de Alepo y ahora parece que debe ser una mala hierba en algunas partes del país no han pasado a cultivar a que crezca no más porque es buen forraje para las vacas los caballos los rumiantes los mamíferos estoy muerto de calor bueno voy a seguir un poquito más con el riesgo de las víboras por favor qué hago metido acá qué hago metido acá al final el bosquecillo era eso parece un bosque desde donde estaba yo desde el camino parece un bosque gigante pero no termino ahí voy a seguir unos metros más a ver qué onda está lleno de saltamontes o langostas cuando andan de a uno se llaman saltamontes cuando andan en grupos morfándose todo son langostas ¿les gustó el dato? bueno pshh 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 ¡Psh! un camino casi borroso seguro ha pesado un carro por acá vamos a seguirlo a ver hasta donde llega que les parece ya vengo caminando bastante por este camino está casi borroso y bueno todavía no hemos llegado a nada pero seguimos caminando ya vamos a seguir por el camino para ir en esta sombra me voy a hidratar un poco agüita la mejor filtrada por el grifo está toda sucia la botella mire, eso puede andar por el monte levantando semillas, hojitas bueno, vamos a hidratarlo salió una perdiz volando estaba ahí que cagazo que me pegué ay por favor bueno, el camino por donde veníamos se corta acá a este parche verde que hay acá que seguro vienen los carritos a caballo porque vi unas bostas por allá bostas de caballo y vienen a buscar este el sorgo de Alepo que yo ya les conté que lo usan para forraje para los animales caballos burros cabras vacas etcétera herbívoros en general un yuyo muy apreciado ahora antes no la podían ni ver los campesinos chs 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 ahí otra vez un bicho palo ¿lo ven? jaja qué belleza estos también andan saltando acá los pastizales qué hermoso monte 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 pumba monte monte ahí atrapé otro este es más grande un bicho palo ¿será un bicho palo? parece un saltamontes alargado hermoso salte salte no se quiere ir está revoloteando una mariposa monarca hermosa estas son atraídas por el fruto por el fruto no, perdón por la planta del burucuyá o maracuyá ahí es donde ponen sus huevos para que luego nazca la bueno no sé qué hizo no sé qué hizo estacionar para filmarlo donde les decía ponen sus huevos y así nacen los gusanitos que se comen toda la planta como se comen todas las hojitas y luego vuelve a hacerse una pupa para que luego vuelva a salir una mariposa y ahí no sé si se cierra ahí el ciclo o dónde se cierra el ciclo pero es todo un ciclo ¿me explico? bueno alcancé a ver estas chauchitas acá uy, unas mini chauchitas ¿de qué será? qué simpáticas ya están abiertas ya la semilla ha caído esto les parece una acacia muy parecida a la sensitiva pero no debe ser debe ser pariente abuelo abuela, madre padre primo no sé un pariente el que sepa me lo ponen en los comentarios por favor gracias miren la cola de zorro hermosa esta es la doña la doña de casa la corta y la pone en el florero con arena de forma ornamental tiene esta hoja esta hoja que hay que tener un cuidado terrible porque es súper súper filosa no sabés cómo corta bueno yo no voy a hacer la prueba porque bueno corta y queda una herida bastante fea y arde yo creo no quiero errarle no quiero hacer bolacero que se llaman pajas bravas tienen como unas cuchillas a los costados muy muy filosas la cola de zorro hermosa miren le quería mostrar el verdadero revientacaballos este que muchos lo confunden con el espino colorado esto también es muy bien larga como un tomatito a ver si hay uno por acá y es muy muy tóxico y tiene sus espinitas por ahí rojitas acá hay otro tomatito ven cuidado con esta planta porque es re re tóxica y su flor es muy muy parecida a la espina colorada que en cambio la espina colorada si es comestible es un tomatito rojo y bueno ahí les quería hacer la diferencia porque para que tengan cuidado con esto hay plantas muy muy parecidas entre sí y bueno y pueden resultar fatales la ingesta este gran palo borracho este tiene sus años miren las raíces como han salido de la tierra y está desprendiendo sus flores acá yo les quería mostrar las flores si ustedes tienen la oportunidad de de levantar alguna flor de tenerla cerca y olerla yo le encuentro un olor muy parecido al chocolate blanco muy muy parecido no tengo idea si es comestible o que solo le quería mostrar es bellísima esa es la flor del palo borracho tiene otros colores también la flor más por allá atrás hay otro más grande o casi igual de tamaño que tienen las flores rosas bueno esos son los palos borrachos y esa es la flor a la cual yo le encuentro un aroma muy parecido al chocolate blanco a esta le falta el pistilo a ver vamos a levantar una más completa bellísima psss 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 psss